Breakback, seguridad al frenar ¿Quiénes son propietarios de talleres, de establecimientos? ¿Y quiénes somos empleados? ¿No han soñado con tener un negocio? ¿Cierto? Ahí vamos a hablar de eso Entonces, crecimiento personal, profesional y financiero En cuanto al crecimiento pasa lo mismo Llega el técnico, el dueño del carro va a hablar con Don John y llegó el viernes Don John o el otro técnico Y cuando se dan cuenta, se quitan el overall como aero Se lo quitan y se salen Y se queda ahí parado ¿Sí o no? Y al otro día llega, toca porque no va a trabajar Y se mete Y ahí paradito lo del hoy O sea, es así Me grito ¿Sí? ¿Será que estamos dándonos una imagen? No Lo dijo un señor en el reportaje Yo lo primero que miro es la limpieza ¿Sí o no? O sea, esto que yo les estoy diciendo No es impresión de ver el pan pierna, cubillos Es lo que dice el reportaje ¿Será que alguien tiene esa limpieza que dice cubillos? No ¿Sí? El del reguero, de pronto el gamón, de aceite, de una cosa, dice no me cayó Yo creo que ¿Cómo? Estoy en la lugar equivocado Claro, yo creo que el Volkswagen no lo me toca Porque es que la gente son bien Las llaves desorganizadas Cuéntame ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!